¡Hola amigo! Bienvenido a una nueva dosis de cultura. Esta vez te preparé 100 preguntas de primaria que deberías poder responder. Tendrás 7 segundos para contestar cada una, pero si necesitas un poco más de tiempo, no te preocupes. Siempre puedes poner pausa y pensar con calma. No olvides comentar al final del video cuántas respuestas acertadas tuviste. ¿Estás listo? ¡Yo también! Así que comencemos. ¿Cuántos planetas tiene el Sistema Solar? ¿Cómo está compuesta una oración? ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? ¿Cuál es el idioma más hablado en los Estados Unidos? ¿Cuántos pulmones tiene un ser humano? ¿Cuál es el resultado de multiplicar 7 por 3? ¿Cuántos años tiene un siglo? ¿Cuál de estas palabras es un sinónimo de feliz? ¿Cuántas unidades tiene una docena? ¿En qué país queda la torre Eiffel? ¿Cuál de estos animales es un mamífero? ¿Cuál de estos animales es un mamífero? ¿Cuál de estos animales es un mamífero? ¿Cuál de todas estas frutas no es un cítrico? ¿Cómo se llama el triángulo que tiene todos sus lados de longitudes diferentes? ¿Cuál de estos animales son los signos de exclamación? ¿Cuál de estos animales son los signos de exclamación? ¿Cuál es el ты pushing o el material de laord FourierРández? ¿Cuál es el proceso de exclamación? ¿Cuál es el mensajuro que tiene una ecstica? ¿Cuál es el tumor contra las frutas? ¿Cuál es el tema que tiene saber o quéikeipo? ¿Cuál es el Madre Inn, el futuro? ¿Cuál es el 360 funciona? ¿Cuál es el approval de las frutas? Gracias. 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 ¿Cuál es el plural de la palabra habitante? ¿Cuál es la capital de España? ¿Quién es conocido como el libertador de América? ¿Cuál es la última letra del abecedario? ¿Cómo se llama este instrumento musical? ¿Cuántos colores visibles tiene el arco iris? ¿En qué continente queda la cordillera de los Andes? ¿De qué país es originaria la pizza? ¿Cuál es la cascada más alta del mundo? ¿Cómo se llama el instrumento utilizado para ver de cerca las estrellas? ¿Cuál es el resultado de multiplicar 4 por 9? ¿Cómo se le dice a los animales que se alimentan principalmente de plantas? ¿Cuántas sílabas tiene una palabra bisílaba? ¿Cuál es el idioma más hablado en Brasil? ¿Cómo se llama este medio de transporte? ¿En qué país quedan estas pirámides? ¿Cuál es el animal que corre más velozmente? ¿Cómo se llaman los profesionales encargados de curar las enfermedades en los animales? ¿Quién es el sujeto de la siguiente oración? María come mucho todo el tiempo ¿Cómo se acentúa correctamente la palabra oceanografía? ¿Cuáles son las 4 estaciones del año? ¿Cuáles son las 4 estaciones del año? Si te gusta lo que hago, suscríbete al canal y activa las notificaciones Aquí tendrás una nueva dosis de cultura cada semana Continuemos con la segunda parte ¿Cuántas caras tiene un cubo? ¿En qué continente queda Ecuador? ¿Cuál es el antónimo de la palabra oscuro? ¿En cuál de estos deportes se anotan goles? ¿De qué se alimentan principalmente los animales carnívoros? ¿Cuál es el río más largo de América? ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? ¿Cuáles de estos son los signos de interrogación? ¿Cuáles de estos son los signos de interrogación? ¿Cuántos minutos tiene una hora? ¿Cuántos minutos tiene una hora? ¿En qué país queda el Coliseo de Roma? ¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar? ¿Cómo se llama el pigmento verde de las plantas? ¿Cuántos centímetros tiene un metro? ¿Cómo se llama el órgano del cuerpo humano encargado de bombear la sangre? ¿Cómo se dice escuela en inglés? ¿Cómo se llama esta famosa película de animación? ¿Cuántos ojos tiene una tarántula? ¿Cuántos ojos tiene una tarántula? ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde sale el sol? ¿Albert Einstein fue un...? ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? ¿Cuáles son los colores de la bandera de Colombia? ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? ¿Cómo se llama este instrumento musical? ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? ¿En cuál continente queda China? ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? ¿Con qué respira una ballena? ¿La fuerza física con la que la Tierra atrae los cuerpos hacia su centro es la...? ¿Cómo se llama este instrumento óptico? ¿Cuántos días tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del sol? ¿Qué viaja a mayor velocidad? ¿De qué material están compuestos los colmillos de los elefantes? ¿Cuál de estas palabras es un antónimo de grande? ¿Cuál de estas palabras es un antónimo de grande? ¿En qué mes se celebra la Nochebuena? ¿A qué sistema pertenece el estómago? ¿Cuántas consonantes tiene la palabra reloj? ¿Cuántas consonantes tiene la palabra reloj? ¿Qué es el bambú? ¿Qué es el bambú? ¿Qué es el bambú? Los pingüinos pueden volar. ¿Qué es el bambú? Las serpientes son reptiles. ¿Qué es el bambú? Tokio es la capital de Japón. ¿Qué es el bambú? El sol es una estrella. El planeta tierra se encuentra siempre en movimiento. Los delfines no tienen dientes. La manzana es una hortaliza. El agua se congela a 0 grados centígrados. El océano pacífico es el más grande del planeta. ¿Qué tal te fue en el test? ¿Lograste superar la primaria? Comparte tu resultado con el resto de nosotros en los comentarios. Y si te gusta la cultura y el conocimiento, no te vayas sin antes suscribirte al canal, así no te pierdes el mejor contenido educativo. Nos vemos en la próxima Dosis de Cultura. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!